Ya están instalados dos cajeros automáticos móviles del Banco Nación. Se espera para las próximas horas que llegue un tercero. Todavía no están habilitados, van a comenzar a funcionar a partir de mañana. Lo único que se puede hacer en estos cajeros automáticos es retirar dinero y alguna transferencia o alguna operación que se pueda hacer vía cajero. No aceptan depósitos. También está instalado un punto de atención al público, que todavía no está inaugurado oficialmente, ya que hay una veintena de empleados del Banco Nación, de la sede céntrica, que están atendiendo al público que se acerca en el centro de la plaza, en la vereda. La gente se acerca, pregunta, consulta, y allí los empleados los asesoran y los derivan a las otras sucursales, que sí atienden a los clientes de la sucursal céntrica. Las sucursales que van a absorber a toda la clientela del centro son las del barrio Villamitre, del calle Don Bosco, de Punta Alta, y de Ingeniero White. Hoy nos confirmaban que este punto de atención que va a estar en la plaza y las diferentes sucursales de la ciudad, a partir de mañana van a atender al público en el horario de 8 a 16 horas. Este horario de atención es por tiempo indeterminado, hasta que se encuentre un nuevo edificio para albergar a los 120 empleados y en la cartera de aproximadamente entre 7.000 y 8.000 clientes. Y en las próximas horas, esto todavía no está confirmado, pero existe una gran posibilidad, que se habilite la confitería del Club Olimpo, al lado de la sede, en calle Sarmiento, también para la atención al público, para asesorarlos y derivarlos a las diferentes sucursales. Esto todavía no está confirmado, comenzaría a funcionar en los próximos días, y también con el horario de 8 a 16.